Mouthpiece, mouthpiece. Telis hace menius ese refri de este combate. Suena la campana con pantalón azul celeste y blanco el argentino. Con guardia zurda, el pantalón tricolor con los colores de la bandera colombiana. Manuel de los Reyes, le apodan el pajarito. Manuel de los Reyes Herrera con buen gancho de derecha al cuerpo. Yo le estuve preguntando a la cobrita, ¿no? Si pudiera jugar fútbol. Dice, no, no, yo no juego fútbol. Lo mío es a los puños. Ah, bueno, yo pensaba como un argentino, pues ya lo iba a jugar el Barcelona. Ahí le metió buena zurda en recto el colombiano al argentino. La cobrita rueda, la cobrita rueda, como ustedes pueden ver aquí. Aquí se puede ver claramente en este tiro de cámara. En el lado izquierdo de la espalda, de ahí detrás del hombro, tiene el escudo de Boca Juniors. Dice que él y su familia, fanáticos a morir de Boca. Ese es el equipo. Un saludo a Andrés Cantor, que también es del Boca. A mí se me ocurrió ayer hacerle el comentario de chiste. Ah, yo le voy a River Plate y no. Oh, no, bueno. No, no, no. No, no, no. Encantador, un muchacho muy joven, de 27 años de edad. Viene de Tandil, Buenos Aires. Y encantador, honestamente. Tiene un gran récord, 23 peleas ganadas. Sin conocer la derrota. Tiene 20 triunfos por nocaut, Descartes. Y el pajarito de los Reyes Herrera, el colombiano, tiene 21 y 17 con 15 nocaut. Y estamos viendo a la cobrita conectando muy bien la zurda, el cuerpo. Un buen balance. Su ataque ofensivo es muy balanceado. Arriba, abajo. Muy técnico. Ahí llegó bien abajo a la cintura el colombiano de los Reyes. Está tirando esa recta. No, 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 que está tirando recta y gancho nada más. El paso hacia atrás de Rueda, haciendo su debut fuera de Argentina. De que tiene que haber nervios sin lugar a... ¡Oh, qué buena zurda metió ahora de los Reyes el colombiano! Pega muy bien, o sea, la combinación que tiene es muy efectiva. Entra con el jab y luego te combina, pero muy certero. ¡Bum! Ahora mira, fíjate la derecha. Claro que eso es fundamental. Cuando tienes un zurdo delante. Mira, metió bien la zurda ahora en el intercambio el colombiano de los Reyes. Muchas veces sí. ¡Oh, qué buena zurda otra vez! Te da más resultado tirar la derecha frente a un zurdo. Ahí, generalmente, mucha gente ya vea, ¿no? Correcto. Pero es más efectivo tirar la recta derecha frente al zurdo que tirar el jab. Exacto. Abrir el ataque con la derecha. ¡Pan! Ha finalizado el primer asalto. Un buen primer asalto. Calentando motores el argentino Matías en la cobrita rueda. Bueno, este fin de semana en titulares no se pierda nuestra entrevista con el brasileño Ronaldinho, quien reciénmente regresó a México. El ex delantero de los Gallos Blancos del Querétaro habló sobre su experiencia en la Liga MX y si un día regresaría a jugar a México, claro que sí. No se lo pierde este fin de semana 11 de la noche o después de su noticiero solamente por Telemundo. Titulares Telemundo. Te iba a hacer el comentario, René. Yo tengo esa misma bolsa de hielo en mi casa. Es la misma, pero para que lo seme yo. Y no boxeo. Qué bien conecta, mira. Ahí, una recta. Tú te estás hablando de la recta. Muy buena recta de parte del colombiano. Y la zurda. El pajarito de los Reyes, el boxeador que su ídolo siempre fue el gran boxeador colombiano de Montería, por supuesto. Happy Lora, el campeón del mundo. Pues en su última pelea enfrentó en Nueva York al boricua Rafael Dinamita Vásquez disputando el título Super Gallo Fede Latín de la Asociación Mundial de Boxeo y perdió frente al boricua por nocaut en el quinto asalto. Nos referimos al colombiano con guardia zurda. Y en el caso de Matías Lacobrita Rueda, el argentino, en su última pelea, el 11 de julio, venció al nicaragüense Jimmy Aburto por nocaut técnico en el quinto round. Se ve más pulido. Si ves a Lacobrita, se ve más pulido. Se ve más enfocado. Y además el ataque es muy variado, René. O sea, es muy balanceado, arriba, abajo. Haciendo su debut, como decíamos, en los Estados Unidos, tiene que haber nervios. ¿Es porque quieren impresionar? Claro. Argentino últimamente está dando grandes guerreros. Grandes, sí, señor. Si no, pregúntenle a Floyd Mayweather. Sí. La pelea con el chino. Claro que sí. Pasó tremendo susto. Sí, señor. Porque venía con ese volado por arriba. Peligrosísimo. Ahí me dio bien la zurda. Ahora el colombiano, otra buena zurda del colombiano. Muy buena. Tres zurdas muy efectivas. No movieron a la cobrita, pero fueron buenas por parte del colombiano de los reyes. Uy, ahí quedó fuera de balance. La cobrita, como decíamos, campeón pluma. Latino de la Organización Mundial de Boxeo. Ha defendido con éxito cinco veces esa corona. Nada más tres boxeadores le han llegado a la distancia. Tiene 20 knockouts en 23 triunfos. No ha conocido la derrota. Y no hace mucho que está boxeando. Hace mucho, es 2011, ¿no? Sí, sí. Fíjate, una gráfica interesante. De los knockouts. Sí, de los 20, 10 han sido dentro de los tres primeros rounds. Es decir que sí, no queda fulminante en los primeros asaltos. Pero también, pasados los tres primeros rounds, tiene el poder de pegada para llevarse la victoria por la vía rápida. Qué dura, metió esa zurda de engancho al cuerpo. ¡Qué buena zurda ahora! Ni la vio, René. No la vio. Y el cobrista sabe que puede entrar con esa zurda cuando él quiera, como él. Otra vez. Otra vez. La derecha abajo engancho y arriba la zurda. Que eso es lo que me gusta. Buena combinación. Arriba, abajo. Muy balanceado. Y algo que me gustó ahora que acaba de ocurrir. Hubo un gol. ¡Oh! ¡Qué derechazo! ¡Wow! Sólido a la cara de los Reyes. O sea, algo que me gustó fue que de los Reyes le conectó un poquito abajo. Y la cobrista no hizo mucho alarde al respecto. Siguió peleando. Dos asaltos han transcurrido. Bien el colombiano en el primer round. En el segundo conectó algunos golpes efectivos, pero ya la cobrista como que empezó a agarrar su ritmo. Empezó a dominar. Sí, empezó a dominar, a tomar control de la pelea. Así te vas a quedar. ¿No viste? Vamos a bokearlo. Vamos a cerrar. ¿Oíste? Están diciendo que la boxeé en este asalto. Y van a tratar entonces de evitar el intercambio. Tranquilo, boxea y apártate. ¿Pega? No. No te descuides. Claro. ¿Eh? Pero... Siempre bien te amadito. Un poquito más flexionado. Bueno. Fíjate cómo le preguntan si pega. Y él dijo que no. No me pega. ¡Uy! O sea, fue violenta. Al mentón. ¡Wow! Tremendo derechazo. Y fue como que a media calle. Si le llega a conectar la calle completa, ahí se va. Estamos ya en el tercer asalto. Esto es boxeo Telemundo. Qué tremenda noche, como dice Edgar, como habíamos comentado de fuegos artificiales. Nuestro combate estelar fantástico. No, yo todavía estoy impresionado con la exhibición que esos dos grandes púgiles pusieron aquí para todo el mundo. Los televidentes y la gente aquí presente. Y aquí estamos viendo el debut del argentino, Matías, la cobrita rueda. ¡Oh, qué buena zurda! Sacó ahora contra las cuerdas otra vez, sacando bien la zurda del colombiano Manuel de los Reyes Herrera. Pero recuerden que la cobrita dijo ahora saliendo de la esquina, no, no pega. No, no pega, no me duele. Ahí la zurda al cuerpo. Lo buscaba ahora la cobrita con un lopercut. Muy frío peleando, ¿eh? La cobrita es muy bien. Sí, 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 sí. ¡Buena zurda! Eres un cirujano, ¿no? Sí. Muy tranquilo. ¡Oh, guau! Sí, hay que protegerse en todo momento. Hay que protegerse. Quedó dormido de los Reyes y lo madrugó la cobrita, ¿eh? Eso es tener esa maña, ¿no? Ese... ¡Qué fuerte golpe al cuerpo! Ese gancho durísimo al cuerpo. ¡Otra vez el gancho! ¡Otra vez el gancho! El primero no lo envía la lona, pero el segundo sí. A la zona hepática el gancho de izquierda. No se va a poner de pie. Esos ganchos al cuerpo, a la zona hepática, es raro que un boxeador se ponga de pie. Bueno, debuta por la puerta grande Matías La Cobrita. Rueda el argentino, mejora su récord a 24 y 0. Ahora tiene 21 triunfos por la vía del knockout. ¡Qué bien lució el argentino! Pausa, volvemos con mucho más.